Yo necesito y tengo que valorar, primero que nada el compromiso de los jugadores, del plantel, siempre para llevar adelante la idea. Lo otro que tengo que valorar mucho es que es difícil ganar en el fútbol, es muy difícil. Y más contra los rivales que nos ha puesto el Fistur, el calendario. Y el haber ganado hay que darle un valor muy importante, porque permite seguir trabajando y manteniendo cierta armonía, cierta tranquilidad, alimentando la autoestima, la confianza. Y eso lo vemos todos los días. Uno de los objetivos que nos habíamos propuesto cuando llegamos es ganar de local, hacernos fuerte de local. Estamos siendo fuerte de local, o sea, es un punto también importante. Después lo que no, por ahí, aún no me satisface es el funcionamiento del equipo. Sobre todo que sea tan fluctuante. Si hay algo que sé que está pasando es que el jugador está dando todo. Ahora, siendo a la parte más fina, evidentemente estoy un poquito ansioso porque quiero que el equipo logre una regularidad en el funcionamiento, sobre todo en la construcción del juego y en el ataque. Venimos con jugadores que están volviendo, algunos que han hecho 90 minutos después de mucho tiempo. También hay que adaptarse al rival, a lo que pretendemos desde el punto de vista futbolístico, lo que estábamos diciendo recién. A ver si vamos a ir por un lado o por otro. Tener claro que tenemos un rival muy fuerte en frente, como no puede ser de otra manera, porque el calendario nos viene... En definitiva, este fútbol es muy competitivo. En este caso es una final, porque tienen carácter de final los partidos. Así que no hemos podido definirlo. Sinceramente no lo hemos podido definir. De hecho, a los muchachos no hemos mostrado las cartas siquiera. Hay una idea, hay una idea, hay una idea. El grueso del equipo lo tengo, pero todavía no lo hemos definido. Incluso mañana vamos a entrenar, vamos a definir el equipo. Hacer pelotas paradas, algunos movimientos tácticos de acuerdo al rival, de acuerdo al equipo que presentemos en cancha.